Me sigue pareciendo demasiado enfermizo, tío Spring and Lost No sé, no sé qué decirte Me parece una pérdida de oro, la verdad Porque tú crees que nos vamos a poner agresivos contra eso Pillaré un shell incluso, para intentar salir por patas O pillo uno normal y ya está ¿Un shell normal o sea un shell? Puedes coger un shell mejorado Sí, un shell mejorado también está bien Pacho cremita, eh No, no, está bien, está bien, de verdad No sé yo, eh Sí que sí Sí que sí, está súper bien, tío Vale, vale El shell mejorado está bien porque bloqueas dos básicos, tío Y luego tienes el escudo a uno, ¿sabes aquí? Sí, sí Está muy bien Segundo activo, ¿qué queréis? A sprint Pero aún no hemos llegado al 12, tío, tranqui Si empezamos en morado te da tiempo, ¿no? De robar Eh, ¿a qué? Si empezamos en el morado ¿Sí? Te da tiempo de contestar el red Porque supongo que invadir Pero yo lo que haría es, tenéis que molestarles para que no hagan... Sí, sí, sí Mirar proxy, mirar proxy igual, que no hagan nada raro Guau, verdad Míralo, míralo ¿Qué me sube el uno o el tres? Ya me han calqueado, tío Eh, el uno, el uno ¿Los veis ahí o algo? No, no les vemos Pero sí, molestamos por aquí y ya está Y luego cuando... Dos papis Tres papis Veinticuatro doom ¿Cuándo sale el bufo? Demasiada gente Es por Lenke, que es el cripto de los 19 meses y sin arroz Dice Ostense power Ostense power Hacemos Que no nos maten Nada, es... No les hemos molestado Molestarle, molestarle un poquito Simplemente que no peguen directamente No me hagan un pelo a pasar el cordial Bueno, de chill aquí Joder, me está pelando el mal Sale ya, sale ya el bufo Bueno, nada, sale Va, han pushado demasiado rápido, tío ¿Qué vamos a hacer? Uff Pues... Nada Pues no Que salga el buen día Pues no, que farmaría hasta Porque van a subir ahí Si, si, se ha denomorado Que me invaden en el red Avísame, Marcus Podrían estar en el red, eh, Warty Todos, todos, ven ya Ah, coño Si, están en el red Vamos a pushar Siéntate No me entra No, no, no van al red, Warty Joder, he tardado demasiado, tío Ya, ya, coño No me entra Pillan dos aquí, cuidado Eh... Posiblemente... Bueno Bueno, están presionando No, ya está No, nada Estamos aquí ¿Está defendiendo el red, eh? ¿Tienen o qué? Van al Mikkan de la derecha Van al Mikkan de la derecha Sí, nos podemos pegar Sí Te subo al 3 ya ¿Me subo el stun? Vale, sí Me roba una Vale, vale, cuidado, eh Mientras no congelen... Me subo el 2 para pushear más rápido No tengo stun Pero pushear más rápido Marcus, aquí estaremos presionados Casi toda la partida Así que si ves algún gankeo Ya sabes Ya está llorando el remankeo Tenemos timeados varios backcamps O sea, los 2.000 camps Está bien Intentamos controlarlos y... Ganamos algo de presión Yo no sé si te tendría que robar experiencia ¿Es que me suba el 3 o...? Eh... Sí, el 3 Porque el down va a servir de poco Ahora sí que van a congelar Nada Voy a intentar pegarles o algo No tengo bash, así que ojo Ya sirve el 4 Cuidado, eh Estoy bien, estoy bien Cierra la vuelta Se va su speed, eh Sigue congelando aquí, eh Rattan speed Han quedado un básico al minion Es un... Se está pusheando para nosotros De puta madre Aquí ya están pusheando Pero hemos perdido... Bueno... Hago que roto para la derecha Para que no se invadan en Lila Vale ¿Podéis hacerlo vosotros? ¿Vosotros? No sé dónde se han metido estos dos, eh Del medio Creo que se han metido a la... Se han metido en su red, creo, eh Marco, piensa en la... ¿Están en red? Cuidado, cuidado ¿Puedo estar en el red o en el Micam este? Cuidado, cuidado Pues entonces voy al blue Bueno, no está volado El silbado no solo Así no está la jungla Cuidado, cuidado, cuidado Sí, está missing el jungla Está missing, sí Se han invadido el Lila, ¿no? Supongo Sí, sí, está hecho Y no pasa nada Se pushean para nosotros igualmente las waves No están congelando bien el... No me le eches este blue Ya, ya, me va a darlo Eh, es level 4 los dos, pero bueno La verdad va sin... Voy a daquear ¿Dónde está la duo? Vengo que a la pasiva rápido Aquí, por eso nada Ok No, aquí es porque no me deja Soy 5 con un minion, ¿eh? Nos podemos pegar si eso Ok Pues nada No sé si subirme el town, la verdad Ha fallado Voy a ir a la derecha, ¿eh? Joder Sí Sí, pero nosotros aquí estamos El tema es que no hacemos nada nosotros Puede que la rata esté buscando gank, ¿eh? No, está aquí, está aquí rata en medio Rata en medio Pues estoy yendo a la derecha ¿Dónde están? Eh, aquí en mitad de línea Eh, aquí en mitad de línea El silver están ahí Espérate, espérate Si te metes y vano para la... Vámonos, el balos, el balos Eh, te lo tienes que matar tú Tíralo para mí, si puedes Rata rotando a la derecha ahora, ¿eh? Rata rotando a la derecha Marco está solo Me tengo que ir Qué pena No sé si tirar algún tío algo, ¿eh? Tirar PRI ¿El U lo ha tirado bits? Eh... No lo sé Seguimos asegurando midcamps Conseguimos bastante pasta Yo no tengo bits ahora No necesito esas baks No necesito esas baks No necesito esas baks, no necesito esa baks No necesito esa baks, no necesito la mica No las tienen timeas, eh Aparecen ya, ¿eh? Si Dale, eh, un 3 Un ulti Vale, perfecto Silvano sirve sprint, eh Si Ok, yo tendría que baquear que llevo 2k Pero bueno Estoy aguantando un rato más Voy a intentar invadir blue Si, este esta muy jodido Si, pues joder, Discordia acaba de baquear El otro no se han desahmetido, supongo en su speed Voy a congelar, voy a congelar Se han baqueado, se han baqueado Va, esta yendo para el blue Vamos, vamos Tienes ulti, osea es flip Por alto ha salido, eh? Es nuestro Voy a por muy sameca Que pierdan toda la wave fiesta No tengo ulti, eh? Salid de esa, bien? Esta silvanos aqui, esta silvanos aqui Pues tiraros, tiraros Podemos invadir aun el blue, yo creo Tu crees? No, 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 no Que? Que? Que me has asustado, tio Habria que zonearle, habria que zonearle Era buena tio, ahi casi matamos a los dos, si hubieras tenido la ulti Sale el mi cam de izquierda en brevisimo, eh? El mi cam de izquierda sale en brevisimo Si seguimos asegurando en mi cam Yo he recuperado bastante aqui, estoy a un minion del 5 Asi que guay Se lo voy a aparecer al mismo tiempo, osea que lo podemos seguir invadiendo Si Le quitan warta aqui, eh? Le quitan warta, aqui no tiene warta, marcus Vale Tengo ulti, eh? Botas de cooldown, no? Si, si, esta congelando, tio Si, hay 3 en medio Si, hay 3 en medio Eh, se meten con la derecha, no? Por lo que veo El mi cam sale en breve, eh? Tengo ulti Se lo han hecho el mi cam Yo necesitaria ayuda por aqui, marcus Se te van para la derecha, creo, varios, eh? Cuidado, cuidado Rema Yo hago mi speed y luego ya si eso banqueo, Rema Vale, vale, vale Bueno, ahora yo tengo que ir a por stacks Lo tengo que ir a por Sylvanus, eh? Vale, le damos, le damos, eh? Tengo una rata ulti Que bien, estoy bien Vamos a la Sylvanus, Sylvanus Estaba, estaba roteado, tío No he podido hacer nada Ha fallao, maqueo Ha tirado sprint de ellos Y la rata? El uller muy low, eh? Han tirado ulti y corria ulti de rata Rata ha tirado bits o algo, Sonek Eh... No, diria que no Ha tirado ulti y se ha ido Un centri en por si Un centri en por si Está aquí, está aquí de hecho Vale, está bastante bien de vida Voy al red Es que se va a caer con TP Hemos backhand también, no? Se acaba de aparecer el blue En mi caso le tiene que dar poquito Pero no tengo ni idea de cuando, tío No le timeo Ha salido, ha salido justo Pero a que me mata No, necesito ayuda aquí, Marcos, eh? Me voy a acabar muriendo Pírate, pírate Pírate, pírate, eh? Me está, Marcos, me está saltando, literalmente Pírate que la rata está aquí Tienen centri aquí arriba, necesito apoyo con wards, vale? Yo tengo centri Yo, eh, pero... Podemos ir a medio, eh? Tengo blink Tienen centri arriba derecha Podemos pegarles Lo pongo yo, lo pongo yo Missing el uller, ojo Vamos a para silvanos Missing el uller, cuidado, eh? Ufff Vale Buena El uller ahí, el que dieron, el que dieron, el que dieron, si, si Yo muero, si Estoy intentando pegarles Missing el uller, Missing el uller Estás bien, estás bien, le podemos pegar, le podemos pegar Dale, dale, dale Buena Buena Si, 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 tengo ulti, eh? Yo tengo ulti Ultiame Miguel, ultiame Esta en medio, esta en medio Buena ulti? No, no, no Pensaba que me iba a ulti Vale, yo no llevo a ella, buena Buena, guap Ah, vale, también Como un desesperado macho Tu farmea full, Remag Si, si, esa rotación la ha salido dura, eh? La ha salido ahí Osea, ha sido bueno, ha sido bueno He llevado a las micas Las micas derechas Micas derechas salen, ya las tienen timearse Se hacen ellos, osea Las timeamos Salen al 11.45 seguramente Un poco mas tarde A ver, a ver, a donde vas? Yo ya estoy mejor Son 90 segundos, no, no, 11.10 No, no, 11.10 Ya, ya 11.10 Al 11 justo salen, no? 11 justo Si, mas o menos Necesitamos sentry aquí igualmente, yo no he comprado, se me ha ido la olla Tenemos el timing, eh? Acabando Llevanos aquí El uller usó beats? No me acuerdo Si, si Pues le mato ahora Oh, que pesados, tio! Si, congelando Me acerco solo para que dejen de denegar Entre en medio, o? Si, da igual que va a que, siguen congelando, tio Da igual, pusamos los dos y ya esta Ya A mí me da igual por detrás Vale, tenemos el timing best, te voy a poner un guard normal Ahí arriba, eh? Necesitamos Voy a vaquear Yo puedo vaquear a por la sentry también, voy a vaquear a por sentry Vamos a guardar un poquito esto Yo guarde, si me puedo ir haciendo stat-bugs de puta madre Su rata aparece ya, eh? Háztelas, háztelas sin problema No vamos a poderlo contestar, no soy un vaqueado No soy un vaqueado, no soy un vaqueado Está bien, tenemos el timing Estar listos para el siguiente y ya esta A lo mejor me va a gankear la rata, no? Ahora Mmm, bueno, tienes ulti y todo Tiene celular ahí al lado, eh? La rata me ha ido Si, si, puede venir Las Mikkan de izquierda, eh? Ah, que ha tirado el 2, nada, se va a pirar para atras Végale, végale Váqueo, vale Mikkan de izquierda han salido ya, eh? Quieren hacerlas? ¿Tienes el de izquierda? Bueno Se le ha, la he tirado la he tirado ¿Por qué vamos a hacer el portal? Eh, tengo 3300 vidas, eh? Osea de... De oro, pero bueno Voy a quitar el guarda aquí Quito el guarda aquí Me vendría de puta madre, en verdad Hostia puta, loco Me está follando, eh? La rata está... Joder, que sí Está dando duro, eh? Pero canelita, tío Ulti a rata, ulti a rata Yo no puedo ayudar, eh? El uller puede ir a medio Por no decir que... Es muy probable que vaya Ahí va, ahí va Ahí va, lo ves en el guarda, eh? Te va a quedar de puta madre Buena ulti Joder, hermano Tengo un portal, así que da igual que hayamos bacheado Pitch de discordia, Marcus Es que... Tengo blink en un minuto Mío medio, te espero... Eh, farmea, farmea Estoy bien ¿Puedo lichar ese red, Marcus? ¿Y Warchip? Tienen sí Arriba, eh? Entre arriba, otra vez han puesto, sí Vamos a ir gold a lo mejor, eh? Si va que al Sylvanos Eh... Sí ¿Y este tío? Creo que voy a hacer me lichar, ahí va el tío El Sylvanos está aquí Le he dado, pero... Va... Missing, missing, missing Da un poco de poca la rata Van un rotando medio, quizás ¿Le hago punca a los dos? A los he reventao, eh? Hay que prepararse pa'l red Sí He mirado un pavo aquí Los tuneos El ruler va... Yo también, yo también Está muerto Bueno... Cuidado con el ruler El red, el red, el red, el red Lo ha dimos free Missing, missing, missing Hacedlo vosotros Unas estaban demasiado low, eh? El ruler missing, el ruler missing, también El ruler missing, también La matarazo está missing, eh? Yo no voy a rotar, eh? Ni yo, ni yo, no puedo Tengo que seguir farmeando ¡Le vamos a pillar! ¡Le vamos a pillar! Sí, 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 sí ¿Para dónde va? Se creería que estaría el lord Vale, pues ya está Eh... Digamos algo más Ahí viene, estoy bien ¿Cordia? Eh... No, ahora está en derecha He quitado su sentry, eh? He quitado su sentry, eh? He quitado la sentry de free Dale, no... No ha visto Puedo entrar a la mierda Ha aparecido en la mierda Vale, dale, dale He quitado al medio, ¿no? Le he quitado su sentry, vale? Si quieres presionarlo un poquito Me meto stun Que buena Ahora cuando salte lo mu... ¿Se muere, creo? Ah... ¿Lo mato? Sí, muerto Nice, nice Hay los back, mis madafakas ¿Toma las golcams o algo? Si Puedo ir Si Puedo ir Si queréis hacer gol Está este tío en medio Le podemos matar, eh? Un led no tiene bits Si, no tiene bits Si, viene en la palma Si, si Si se acerca un poco, ¿sabes? Nah Vamos a hacer gol Si no, ya está Que no tiene bits el... Le pokeo, ya está Le pokeao Eh... voy Sonic Vamos a vol, vamos a vol grande Si viene, le matamos y ya Si es que... Silvanus lo he dejado bastante tocado Puedo tanquear, pero no mucho Cuidado, cuidado Tiene igual La rata creo que está aquí o algo, eh? No sé Vámonos, 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 fuera No se puede ser... Rata, rata aquí con la ulti Rata, ulti, rata, ulti Cuidado Marcos, espérate, Marcos, espérate Si, si Te ayudamos Estuneo Estunea la rata Yo sigo bien, vaya O sea, que no sé Ok Puedo linkear, eh? Puedo linkear, eh? No tengo mana, no tengo mana, eh? Cuidado, cuidado Me voy, me voy, me voy No tengo mana Si, 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 si podemos Si, 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 si podemos Si, si, si Está ahí el tío ese, eh? Y la rata aquí también, eh? Ok, muerto Rata? Ah Y si estamos varios A ver, robamos esto, robamos esto, chavales No se os vaya de las manos Voy a morar, voy a morar La rata viene a por mí, la rata viene a por mí La rata viene a por mí, la rata viene a por mí Está aquí Le va el tío, corto Espírate, 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 espírate Si, 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 que yo estoy, ya estoy ¿Tienes ulti? Miguel, ¿tienes ulti? No, no lo tengo Oye, la caja, salta, Loren Ya está, ya está, es lo que quería Está nuestro raid, si lo quieres tú quédatelo también, eh? Está muerto Buen knock-up Buen cell Va, eso es algo Nada, poco Ok, nice Vale, bueno, eh, eh, me tengo que pirar, me tengo que pirar, plato Aún en dos Tira el dash ahí, para presionar psicológicamente Ok Presionar psicológicamente Me da conmigo de algún tipo Uh, buena, buena Yo me alejo, eh? Vale Te la has soleado, no, Julián? Está guapo, vacasola Rata aquí, rata aquí A tira mancha y todo, eh? Yo me largo, me largo Os puedo salvar, os puedo salvar Os puedo salvar, os puedo salvar Os puedo salvar Corre pa' mi Sonic Si, si, mueren todos, mueren todos He hecho polvo, he hecho pupa ¿Te los cargas? Buena remark Así que Marcos, tengo ulti para seguirte No sé si llego, vaya Estoy aquí gripeando como un garón, tío Yo me piro, eh? El aura, creo Ya está, ya está Tú, para usar un momento No Tío, antes que el pez tire No Si, no, no sé Pausamos, pausamos Warty banqueo Chavales, dejar ya El puto Remax, tío, míralo ¿Qué, tío? Tenemos que pausar Hostia Espera que me muero Vale, vale Vale ¿Qué me pillo entonces? ¿Algún consejo? Eh... A ver, ¿qué tienen? No tienen healing, ¿no? Solo silvanos Yo no me haría pestilence por un silvanos solo, tío Sí, eso sí que está bien Cierta mal Cierta mal La discordia La cosa esta que cura La soul, ¿eh? Por pillar algo A ver, están bien las dos cosas, supongo, ¿no? Las dos cosas están bien, la verdad O sea Tú vas a estar adelante siempre Así que quizá Vale más la pena que tengas pestilence Para aplicar anti-healing, ¿no? Porque tampoco vas a estar haciendo tan poco pila a saco Vas a buscar town y eso Ponte ahí a lo tuyo y ya está Hay gente que dice esto en los binding también por ahí Que tampoco está mal pensar la idea Sí Para ser más agresivo No se ha hecho el binding Pero es un poco grívico en un silvanos, ¿no? Tío, vale que el root lo aplica, pero... Un silvanos, ¿sabes? Que ahora está en la mierda Sin ahora sí sin... Tiene poca defensa, por eso No se la pierde su warfa en este momento Sí, no, hazte pestilence y luego hazte un bindings y eso Y ya está, ¿sabes? Para ser más agresivo Y aquí vamos bien en la partida Yo creo que vamos Ya estoy Vale Tienes pa' de pausar y eso A ver, darles a ellos Sí, sí, la idea debe estar Tengo ulti... Pues dale Pues quita el pausa No, no, debía estar fuera Está rata por ahí No está rata No lo sé No, y si está, no tiene ulti Sí, si están, están ¿Aquí en derecha? Si está, no tiene ulti No me jodas Sale su red en 25, 25, eh Nos da tiempo a llegar justo ¿Vamos o no? Yo te voy a caer, que me ha reventado un ancha Sí, sí, llegamos, llegamos Que por no tirar bits, tío Quedan 15, eh 13 Tengo ultiado Puede estar en el morado el uler No, no, no está Aquí tiene un ulti Llego tarde, llego tarde, eh Llego tarde Da guay, el buffo ya está muerto Silvana un medio, eh Silvana un medio Esta está trayendo, esta está trayendo Pongo sentry, pongo sentry Cooler missing Cooler missing Cooler missing Rata tiene magis Está yendo a la matar a su, eh Yo tengo 3700 de pasta, ahora vengo Está guapo Está guapo Está en medio, diggordia, rata Si quieres pegar, no sé dónde está Espérate Hácelo Tiene magis la rata Está aquí Estás un poco solo Siguiendo, warche A ver si te... A ver si te rotan A ver si te rotan Si, si, si Pero, cabrón Esperártelo a mí Un poco, cabrón Warche detrás Estoy muerto Rata ulti Silvana sin discordia Todos ultis, eh Todos ultis Bueno, estoy yendo El uler este tiene que vacar Yo también voy Tienen todas las ultis down, eh No tengo skills, eh, Julio Vamos, Julio La cuadra, la cuadra Triple eliminación ¿Se le dice eso? Si Hay torre, así que muera Uh, estamos ahí Uh No tiene relix, eh Uff, la p... Vaya pollada La poti, tío, la poti Genísima, eh Se rema, que la ha decido Va, que vamos a chifar el grande Va Vamos, eh Comprar sentries También Para preparar la zona Es que es sprint alto, ¿no? Que te hizo anti-healing No, sprint alto Mmm... ¿De qué? Eh... De segundo activo Sprint, sprint, sprint 100% ¿Aún directos, entonces? Afai Si A ver, lo de grande, ¿lo veis? Si, si, si Si, si Está muy bien guardeado, si viene lo vemos Si viene lo vemos Si viene lo vemos Si tanquea otro mejor, así le hago un poco de daño y ya está Si, si tanqueo yo un poco y ya está Ok Muy bien Me ha quedado en la mierda, tío Vamos rápido a la gold, ¿no? Que no se la hagan Si, podemos hacerla, asegurarle y ya está Vaya por dios Estoy yendo, Julio Están haciéndose el mican de la derecha Ya voy a gold, ya voy a gold Rata está como por la zona de medio, cerca de medio Para la derecha O sea, se está teventando, ¿eh? ¿Qué es eso, tío? Lo tengo por si acaso y ya, ¿sabes? Pero yo qué sé La casera, tío No tiene un juego de la casera, que es una mierda Es que este era muy bueno Pues ya está, tío A ver, que me cae mejor, pero... Has tenido suerte Comidita de polla de Marcus Ah, de las... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Le voy a quitar el Magi, venga Ah, venga Te lo... te lo hace Es que yo... Joder Ha soleado, ¿eh? Qué linda, tío Tío, le sacó... No sé, era porque, tío Buford Fire y 40 kills, ¿sabes? No, no, no era bufo Pero le sacó oro y ya está, tío 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 Pero bueno, había que quejarse Qué raro que vayas 3-1, tío Tío Solo fíjate, hermano Hola Está molal esto, ¿eh? A ver si es muy random, ¿no? No, le da con el 1, tío La bomba estaba aquí Y él estaba aquí Tío, mira el rango que tiene, tío Tío, mira el rango que tiene, tío De 1 a 1, mira De aquí, aquí ¿sabes? No sé La vida, tío La vida Vamos a la izquierda Por silbano Por silbano No, puse a medio, puse a medio Uf Te va a venir la rata, tío No tengo minions, tío No tengo minions, tío Esperar, esperar Por silbano Por silbano Somos 4 para 5, eh Que Julio está Si Julio para lo que hace total Tío en base, tranquillito Tiene, eh Ha saltado, ha saltado, eh Vamos, vamos Ah, no puedo Puedo silbano No le creo que ha Podemos seguir, eh No me has tanqueado Un besito, Marcus Ojalá, eh Ojalá que no Acuérdate de eso cuando nos veamos Eh... Están reventándome, tío Qué pesados, loco Atacar, atacar Rata ulti Ulti de rata ¿Nos giramos a ella? No, no las tuneo Rata no tiene bits Ay, si esperamos agruparnos como persona no Ay, ay, ay Pesamos medio, pesamos medio Guachi Tírale, tírale Tírale, tírale Tío llegando, estoy llegando A ver si te creías que te vas a llevar tú la kilo o algo, ¿sabes? Randy Nice, nice Otro básico El healing que da la puta mierda de la gem O sea, parece una tontería, pero o sea, llevo aquí grideando como un cabrón gracias al sustain del fight y la... y la gem, tío Es muy hardcore, tío Muy hardcore Good game Joder Vale, morías Un juego para Katsura, tío, es una mierda Agni es el mejor personaje del juego y el resto de personajes no valen una mierda, tío Te voy a llevar tú Te voy a llevar tú